Sello de tango Hola, buenas tardes gente linda que nos acompañan escuchando el programa Hoy tendremos de invitada a la señora Silvia Nieves Para recorrer su carrera, pero fundamentalmente homenajear al maestro Mario Marmo Nuestros teléfonos 4641 3920 y 4632 98 Hoy vamos a estar sorteando algo para tus mascotas Unas bolsas de kits para perros y gatos Gentileza de veterinaria Maure Esto es Sello de tango y más Soy Susana del Vecchio y los invito a escuchar a Alberto Cuello Música Loco espero en mi sendero cruel y al andar ya siento el sin sabor Truenos de impiedad, sombras sin cesar, luces yo no encuentro en mi vagar Nunca, 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 nunca pude hallar más que cruces, penas y dolor Llantos del llover me hacen esperar, hacen mi amargura esta canción Compro un corazón, compro un corazón para ser feliz Vivo una ilusión que me hace sufrir, siento su latido como en sueño de mi amor Es la canción, canción de un soñador Compro un corazón, muero en mi vivir Amo esa canción que no hace sentir Como un sueño eterno de dolor Mi desesperación sin fe Compro un corazón, muero en mi vivir Compro un corazón para ser feliz Vivo una ilusión que me hace sufrir, siento su latido como en sueño de mi amor Es la canción, canción de un soñador Compro un corazón, muero, muero en mi vivir Amo esa canción que no hace sentir Como un sueño eterno de dolor Y desesperación sin fe Y Alberto Cuello nos interpretó el tango Compro un corazón, que tiene música de Gigi de Angelis y letra de Ricardo Tero Y en un ratito estaremos junto a Silvia Nieves y el recuerdo al maestro Mario Marmo Le quiero agradecer a mi amiga Silvia Fagio, que vino a darme una mano con los teléfonos Y me avisa que Raúl de Caballito nos deja su saludo Le gusta el programa y quiere participar del sorteo Ya estás participando Raúl Y agradecemos al estudio de Juan Antonio, que nos facilitan los informes Así que lo vamos a escuchar a nuestro amigo Lastiri, que nos hablará de un caballo muy famoso Vencedor Vencedor Hoy iremos a la historia del gran Vinci Un caballo que conmovió a todo el interior de la Argentina E inclusive al país entero No es tan fácil recordar a caballos de renombre del interior del país Pero, acá, esta parte de la historia del formidable Vinci Lara Mitrai y Wild Viore El Vinci, como lo recuerdan en Santa Fe Apodado Vencedor Corría donde le toque Haga frío, calor, llueve o truene Solo corría y nunca cobró un peso por hacerlo Ni se imaginaba todo lo que le iba a pasar Su caso resultó el único en la historia del Tour Nacional Y me animaría a decir que acaso a nivel mundial Pues fue secuestrado Corrió para sus secuestradores Y vivió todo tipo de aventuras Nació en el Aras el Candil En una época donde los hijos de Lara Mitrai Hicieron estragos Como Pitador, Lupin, Librador, Más Valiente Les Soleil, Precios Sura Para mencionar algunos Desde chico su nombre empezó a sonar en el ambiente turfístico Pues ganó debutando la polla de productos de La Pampa Con la monta de Héctor Calvente Y también se impuso en el Hipódromo de Palermo Al realizar su estreno oficial Con igual piloto Por muerte A punto de defender su invicto Cuando iba por la tercera Adentro Fue misteriosamente secuestrado En el 1 de julio de 1988 En Pergamino De las instalaciones de su cuidado Osvaldo Estébano Justo el día de su cumpleaños Cabe aclarar que en la Argentina Todos los caballos No en la Argentina En el hemisferio sur Todos los caballos cumplen en el 1 de julio Y en el inferio norte El 1 de diciembre Fue la ilusión de todo Turman La de tener el mejor de su generación En reiteradas oportunidades Quisieron comprárselo al hombre Sin embargo Su dueño respondía A los hermanos no se los negocia Lamentablemente no pudieron por las buenas Y entonces fueron por las malas Con apoyo de la policía de Pergamino Empezaron las investigaciones Que son recordados los avisos de gratificación Por datos de su paradero Aparecido en los medios y diarios De ese entonces Y al fin llegaron A la brava Santa Cruz de la Sierra En Bolivia Donde encontró a la gran Bixi Que como ya comenté Había sido secuestrado Que dicho sea de paso Ya había cobrado Ganado y cobrado 30.000 dólares Que para esa época era un platal En una gran cuadrera de ambiente Muy pesado Con la mayoría de los inscriptos Custodiados por hombres armados Y versiones de todo Con la ayuda de muchas personas Los responsables del cautiverio de Vinci Escaparon después del cotejo Hacia el norte de Bolivia En un proyecto llamado Colpa Allí Finalmente la comisión policial argentina Interviniendo en conjunto con la boliviana Recuperaron a vencedor Encontrándolos al costado de la ruta Dentro de un trailer Estaba solo Atento Inquieto Inquieto como para disparar Apenas se abran las puertas De una gatela Volvió a su patria Y más tarde Durante 1990 Sumaría seis victorias Y un placé En siete actuaciones Siempre conducido Por Ricardo Retrivo No hay charla burrera O sobremesa En la que no se lo nombre a Vinci Y surjan nuevas modificaciones A la leyenda O anécdotas Que solo él sabe Claro Vinci Él vivió esos momentos Cuando Vinci Volvió a su casa En Santa Fe Lo largaron a un campo Con alfalfa Lo dejaron en el medio Del potrero Y caminaron Hacia la tranquera Cuando llegaron a esta Vinci estaba justo Detrás de ellos Como diciéndoles No nos separaremos nunca Yo muero con ustedes Volveremos con otra historia Hay muchas historias Lindas de caballos Que en los sucesivos programas Les iremos contando Gracias Estud Juan Antonio Y por supuesto A Franco Borrego Y mientras nos preparamos Para este homenaje Al maestro Mario Marmo Vamos a escuchar A un cantorazo Abel Córdoba Estoy atado A mi verso que te busca Y piensa mucho más Mi mente absurda De diagonal nos separó Si fue tan simple aquel adiós Que yo de espaldas me alejé Llevándome el lecho a humedad Tu lágrima Tu lágrima en mis labios El tronco del olvido Se hizo brasa Y más me abraza Tu recuerdo adentro Ayer fue primavera Cielo raso Cuarto azul De esas horas Inolvidables Inolvidables de los dos Hoy me quedé De espaldas sin mirar Golpeando el antifaz De un sueño desteñido Y qué cosa tenaz Desprevenida Te arranco para siempre De mi vida No sé si fue anteayer o cuando fue Te quise maldecir Hoy me quedé llorando Después mis manos Te hablaron rezando Y al fin Perdonaron tu error No sé si fue anteayer o cuando fue No sé si fue anteayer o cuando fue Te quise maldecir Y me quedé llorando Después mis manos Te hablaron rezando Y al fin Perdonaron tu error De espaldas me quedé Saliendo sin saber Que fue de ti Y lo escuchamos con el tango de espaldas A Abel Córdoba Un tango que tiene letra de Guillermo Taviani Y música de Abel Córdoba Pero no podemos dejar de despedir A Emilio Dici Quien se fuera de gira La semana pasada El 14 de marzo El actor había egresado Del Conservatorio de Arte Dramático Emilio Dici El último año luchó Contra un cáncer de pulmón Y a pesar de la enfermedad El actor estaba lleno de proyectos Hasta siempre Emilio Roberto Parada Emilio Dici Y vamos a escuchar a Cristian Chinelato Con el tango Tu íntimo secreto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La dicha es un castillo con un puente de cristal Camina suavemente si lo quieres alcanzar Acércame tus labios Sin odio ni rencor Desecha tus temores Y entrégate al amor Tu íntimo secreto A nadie le confíes El mundo siempre ríe Y es muy calumniador La dicha es un castillo con un puente de cristal De mil que lo cruzamos Dos o tres suelen llegar Ven, mira que hermosa está la luna Ven, reclínate en mi corazón Ríe Ríe Que nuestro enojo pasará Y un beso colmará Mi desesperación Ven Sé que tus ojos están tristes Hay remordimientos en tu voz Y si me dejas morir Comenzarás a sufrir Cuando la seda De tu pañuelo Me diga adiós Que nuestro enojo Ven, recuerde Ven, mira que haremos hasta la luna Ven, reclínate en mi corazón Ríe, que nuestro enojo pasará Y un beso colmará mi desesperación Ven, sé que tus ojos están tristes Hay remordimientos en tu voz Y si me dejas morir Comenzarás a sufrir Cuando la cerca de tu pañuelo Me diga adiós La dicha es un castillo con un puente de cristal Por él va mi cariño Acompáñalo a llegar Esta voz nueva en el tango Cristian Chinelato con tu íntimo secreto Un tango de 1945 Que tiene música de Graciano Gómez Y letra de Héctor Marcó Cristian Chinelato ha grabado el CD Todo es amor Un trabajo impecable y con mucha dedicación Y llegó el momento de las mascotas En Veterinaria Maure contás con médicos veterinarios Profesionales calificados con ferviente dedicación Clínica, cirugía, baños y peluquería Vacunas y muchos mimos Guillermo, Juan y Pablo te esperan en Cabildo 322 Veterinaria Maure Que hoy nos están obsequiando unos kits para perros y gatos Así que sigan llamando Y siempre les traemos el recuerdo de nuestros grandes Que nos hicieron suspirar con sus actuaciones Agradecemos este recuerdo a quienes realizan los informes De los grandes de la escena nacional Vamos con Osvaldo Miranda Gracias por ver el video Hoy vamos a homenajear a Osvaldo Miranda Quien nació el 3 de noviembre de 1915 En Villa Crespo y fallece el 20 de abril de 2011 Quedó huérfano de padre a los 11 años Haciéndose cargo del sustento familiar Miranda inició su carrera en la revista porteña Y en la comedia musical Rascacielos Con María Ester Gamas y Mario Fortuna Seguido por La canción de los barrios De 1936 a 1940 Actuó en el Teatro Maipo En varias ocasiones con Dringue Farías y Mario Fortuna En cine participó en 37 películas Iniciándose como extra en Los muchachos de antes no usaban gomina Su debut como actor propiamente dicho Fue en Un señor mucamo Dirigida por Enrique Di Cépolo Con Tito Luciardo Seguido por Cándida Millonaria Con Nini Marshall El viejo Ucha con Enrique Muño Y el más infeliz del pueblo con Luis Andrini Donde también participaba Eva Duarte De unos 40 films se recuerdan El viejo Ucha El retrato El complejo de Felipe Esposa último modelo Novia para dos Los muchachos de antes no usaban gomina Y Los Vengadores Esta última realizada en Estados Unidos De su paso por el teatro podemos mencionar El otro yo de Marcela Bloom Hoy ensayo hoy La jaula de las locas Y en TV fueron hitos La nena Con Marilina Ross Mi marido y mi padrino Y mi cuñado En 1987 recibió el premio Cóndor de Plata a la trayectoria Que entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina Y es el máximo galardón del cine nacional En 2007 recibió el premio Clarín a la trayectoria El Club Atlético Atlanta y la Junta Histórica de Villa Crespo Instituyen conjuntamente el premio Miranda Dedicado a vecinos del barrio Hinchas del club Y artistas destacados que reúnan los valores Y tengan una conducta como la de Don Osvaldo Miranda Este fue un recuerdo a un grande de la escena nacional Gracias gente linda de los grandes de la escena nacional Que nos dejan pasar estos informes Pero quiero que me acompañen escuchando a otro cantorazo A Alberto Bianco con el juego de ajedrez El viejo juego de ajedrez Está tirado en un rincón De esta triste habitación Que fue mi hogar Lo miro una y otra vez Al viejo juego de ajedrez Y mil recuerdos en teropel Me van llegando del ayer Trae vez mañana volverás Y solo ayer encontrarás Yo fui la pieza de ajedrez Que tú moviste a voluntad En el tablero del amor Y te perdí Trae vez mañana volverás Y solo ayer encontrarás Me fui a buscar la luz del sol Por los caminos del alcohol Y en la tiniebla del adiós Me quedaré La luz prestada De un farol Mi sombra traza en la pared Junto a las piezas de ajedrez Y tú no estás Comparo entonces tu altiveza La elegancia del alfil Y en esa torre de marfil Te vuelvo a ver Tal vez mañana volverás Y solo ayer encontrarás Yo fui la pieza de ajedrez Que tú moviste a voluntad En el tablero del amor Y te perdí Trae vez mañana volverás Y solo ayer encontrarás Me fui a buscar la luz del sol Por los caminos del alcohol Y en las tinieblas del adiós Me quedaré Y en las tinieblas del adiós Me quedaré Alberto Bianco con el viejo juego de ajedrez Nos cantó, nos interpretó Autor de este tango Ya está llegando Silvia Nieves Para este homenaje al maestro Mario Marmo Y nos avisan que Rubén Oliva Desde el bar Conde Está escuchando el programa Querido amigo cantor Rubén Oliva Los invito a escuchar a otro cantorazo Uno de mis preferidos El maestro Alberto Podesta Intimidad Intimidad En la forma que bailamos En los besos que nos damos Y en tu amor que es mío Intimidad En el sol de la mañana Que a través de la ventana Nos anuncia un día más Intimidad 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 En la breve despedida Que me marca tu partida Yo me quedo Y tú te vas Intimidad 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 En la forma que bailamos En los besos que nos damos y en tu amor que es mío ya, intimidad, en el sol de la mañana que a través de la ventana nos anuncia un día más, intimidad, en la breve despedida que me deja tu partida yo me quedo, tú te vas Maestro querido, como te quería mi viejo, lo escuchamos con el tango Intimidad música de Cristóbal Ramos y letra de Francisco Yoni pero si querés comer unas buenas pizzas y empanadas caseras para pasar un rato en familia, Pizzería Valentín 65 años, de la mejor pizzería de barrio en Chacabuco 437, Vicente López atendida por Rafael, un tanguero de ley y con las mascotas, en Veterinaria Maure contás con médicos veterinarios, profesionales calificados con ferviente dedicación clínica, cirugía, baños y peluquería vacunas y muchos mimos Guillermo, Juan y Pablo te esperan en Cabildo 322 Veterinaria Maure Transmite AM 810 Radio Federal Comienzo de espacio publicitario El automovilismo nacional e internacional pica en punta en AM 810 Boxes Radio con la conducción de Luciano Kinder y Germán Litardo de lunes a viernes de 17 a 18 horas La parada obligada es en Boxes Radio Las mañanas del domingo en la radio son italianas Antonio Occhiato y un gran equipo presentan Ricordi d'Italia El programa que la comunidad ítalo-argentina eligió Música, historia, cultura, tradiciones e información de la gran comunidad italiana Ricordi d'Italia Ahora en AM 810 Radio Federal De 9 a 13 horas Los domingos, te esperamos Canillas en el aire Un magazine con sorteos Actualidad y el mejor humor para empezar la tarde Todos los viernes De 15 a 16 Por AM 810 Un programa íntegramente Hecho por Canillita Los sábados De 11 a 13 Universo Vélez Información Notas Invitados Y voz Por AM 810 Radio Federal Universo Vélez Con la conducción de Mariana Rodríguez Rimo Y la participación de Sergio Bringas Y Daniel Batilana Si querés ser parte de AM 810 Radio Federal Mándanos un correo a Administración Arroba 810am.com.ar Que nosotros nos comunicamos Abrindo Tranqueras La creación de Héctor Cariño De lunes a viernes De 9 a 11 horas Abrindo Tranqueras Un encuentro entre el campo Y la ciudad Por AM 810 Radio Federal Por Radio Federal AM 810 Tu programa imperdible del ciclón De lunes a viernes De 23 a 24 horas Soy San Lorenzo La tira que no se borra Con Mario Benigni Y todo su equipo La mejor información y opinión Soy San Lorenzo Por AM 810 Radio Federal El pueblo unido jamás será vencido Al rojo vivo Una voz alternativa para construir la patria grande Los miércoles De 18 a 20 horas Por AM 810 Radio Federal Al rojo vivo El pueblo unido jamás será vencido Film de espacio publicitario Transmite AM 810 Radio Federal Y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Silvia Nieves Pero para esto necesita una presentación especial Vení, arrimate Te invitamos a compartir esta charla Con alguien muy especial Que nos brinda su arte a través del 2x4 Así que sentate Pedite un café Que hoy el escenario Se muda a sello de tango Nuestra invitada nacida en la ciudad de Buenos Aires Comienza su carrera haciendo su debut En los escenarios de Viejo París Y Bar Unión en el año 1980 Invitada que vamos a homenajear Pero esto será un homenaje por partida doble Gracias Silvia Nieves por estar en el programa Hola, buenas tardes Realmente es un gusto Poder compartir este momento de tangos Y de recuerdos con vos Gracias por la invitación Gracias vos por venir Y gracias porque nos vas a llevar de tu mano También al homenaje al maestro Mario Marmo Lo llevamos de la mano Bueno, yo te voy a preguntar por tus comienzos Si siempre interpretaste tango O hubo otros estilos No, hubo otros estilos Viste que siempre vamos buscando Las alternativas Y bueno La música en general La llevo desde chica En el alma Pero empezamos con melódico Después seguimos incursionando el folclor Tenía un grupo Que íbamos recorriendo los distintos escenarios Pero después el grupo se Viste por esas cosas Que uno va haciendo una cosa Otro va haciendo otra Se desintegra Uno de ellos Siguió la amistad conmigo Que es la madrina de mi hija Que es Adriana Adriana Pérez Seguimos igual La amistad Hasta el día de hoy Y cuando se desintegra el grupo Mi papá Que fue el puente El que Marcó mis primeros inicios Con el tango Él me decía ¿Por qué no te empezás a interiorizar Por las letras? Escuchá las canciones Las melodías Y la verdad que a veces El tango Es como que te identifica Con algún momento de tu vida Entonces yo escuchaba Y digo Pero esto me lo hicieron para mí Pasa ¿Entendés? Viste que suele pasar esas cosas Entonces ahí empecé Y la cosa era ¿Dónde voy a estudiar? Porque yo siempre Traté De perfeccionarme Estudiando ¿No es cierto? No porque A uno Dios le manda La voz La tenés que educar Por más que sea La tenés que educar Y tenés que estudiar Y tenés que perfeccionar Entonces yo decía ¿Dónde corno? Voy a ir Y bueno Dí con Estudio Paraná Ahí avanzamos Lindo Pero antes Algo más íntimo Que vos me decís Que tu papá te dice Interiorízate con las letras Sí Los padres Cantantes No 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 Mi papá es fanático Mal De esta música ¿No? No le pongas otra cosa Que no sea tango Ponía un disquito De Sergio Dennis Y llámelo Despacito Despacito Lo cambiaba Y se ponía Lo que a él le gustaba ¿No? Este Yo calculo Que uno Uno empieza Con esta música A través de ellos No No seguro Viste Aparte eran muy buenos bailarines Mis viejos Mirá Muy buenos bailarines De tango No profesionales Ellos estaban bailando En todas las fiestas Que había de la familia Siempre le hacíamos Una ronda Para que bailaran Coincidimos Esa infancia La coincidimos Ah ¿Viste? Que lindo Era muy típico ¿No? De nuestra época Sí Re contra Típico Ahora bailan Otros ritmos Sí Sí Y el tango Con mucho más firulete Me gustaba el tango De esa época Que me disculpen Lo que Sí El tango Más al piso Sí 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 Pero bueno Vamos a darle A los oyentes La gracia De escucharte Vamos con el tango El puente Otra vez Como en un sueño Volverán Tus veinte años Juventud Viejo milagro Repetido Y no gastado Solo amor Tengo Y te ofrezco Nada más Pero ya sobrará Si hasta el mar Se vuelve manso Cuando al fin La arena De la playa Besa Ya verás Si te regalo El sol Que luz Ya verás Que amigos Son El cielo Y tú vamos No te importe Ni no pienses Que las aguas Bajo el puente Cuando pasan Ya no vuelven Tan feliz Tan feliz Ser de repente Tan feliz Y vivir Con un motivo De vivir Ven Dame la mano Caminemos Queda cerca el horizonte Y hay apuro Y hay apuro Por llegar Y hay apuro Por llegar Ya verás Si te regalo el sol, qué luz, ya verás que amigos son el cielo y tú vamos. No te importe ni no pienses que las aguas bajo el puente cuando pasan ya no vuelven. Tan feliz ser de repente, tan feliz y vivir con un motivo de vivir. Ven, dame la mano y caminemos, queda cerca el horizonte y haya puro por secar. Ven, dame la mano y caminemos, queda cerca el horizonte y haya puro por secar. Y Silvia Nieves nos interpretó el tango El Puente, música de Armando Pontier y letra de Federico Silva. Esto está en el CD Acompañada y Sola. Acompañada y Sola, que después vamos a seguir pasando los temas. ¿Siempre estuviste, cuando cantaste, dirigida por el maestro Mario Marmo o hubo otros directores? Por lo general con Mario. Otros directores cuando iba a otras casas a trabajar o por ahí iba de gira. Cuando fui con Ricardo Chiqui Pereira a España, que fuimos dirigidos por Norberto de Igorado en el piano. Pero por lo general, sí, toda la vida al lado de Mario. Y ya que decís que fuiste a España, ¿a cuántos países fuiste? No, no fui a muchos porque en esa época, cuando salían así las giras para ir afuera, yo había tenido a mi nena. Era muy chiquitita, tenía dos meses. Entonces, me sale para ir a una gira con Pancera y yo dije, bueno, si me dejan llevar a la nena, no hay problema. Pero no lo permitía la compañía. Entonces, no fui. Obviamente no. Porque ella era muy chiquitita. Y también me había salido otra propuesta con Caló. Y me llama Gabriel Reinal un viernes a la sala de Sarmiento y Paraná. Y me dice, Silvia, se bajó una cancionista y quieren que vayas vos. ¿Cómo quieren que vayas vos? ¿Y cuándo? ¿Cuándo sale? ¿Y cuándo sería esto? El martes. Me llamo un viernes para salir el martes. Digo, pero yo tengo a la nena muy chiquitita. Y dice, bueno, vamos a preguntar a ver si te la dejan llevar. Y no dejaban. Entonces, yo no fui. Y bueno, viste, de tanto decir no, 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 van buscando a otras cantantes. Pero no me arrepiento en lo más mínimo. Viste, porque yo cuando suceden esas cosas digo que todavía no era mi tiempo. Y tenía que seguir estudiando y tenía que seguir perfeccionándome. Y tenía que estar al lado de mi hija. Que era la que más me necesitaba en ese momento. ¿No? Obviamente. Pero no me arrepiento en lo más mínimo. Pero bueno, no fuiste en esos viajes para interpretar tu música. Pero sí pisaste escenarios muy importantes. Sí, la verdad que sí. El único país que fui, que fue con Mario, fue a Brasil y a Uruguay. Ahí fuimos juntos. Y los escenarios que hemos pisado. Y bueno, trabajé muchos años en el viejo almacén. Con la orquesta de Mario, Buenos Aires 5. Y después como solista. Ya había tenido a Minera como solista también. Trabajé ahí y un día se enferma Nelly Vázquez. Y Muni Rivero, que era en ese entonces el dueño del viejo almacén. Me dice si me animaba a cantar con la orquesta de Colangelo. Y ahí casi me muero. Porque claro, imagínate, el maestro es un genio. Y reemplazarla a Nelly. Ay, Dios mío. Era una responsabilidad tan grande para mí. Y yo le dije, bueno, si ustedes confían en mí, yo lo hago. No tengo problema. Y bueno, sí, la verdad que salió re lindo. Y bueno, tuve que compartir también el escenario y en dúo con Alberto Podesta. Ay, recién acabamos de pasar un tango del maestro. Un genio, muy buen compañero, re agradable. Y bueno, era como un poco mis inicios también, ¿viste? Pero no, divino. Una experiencia muy linda. Así que bueno, trabajamos ahí. Después trabajamos en La Veda. También tres años y algo, casi cuatro años con mis buenos tangos queridos. Que estaba como director artístico Adriano Berti. Trabajamos con el Quinteto de Mario, varias parejas de baile. Y otra cancionista que se llama Adriana Oviedo. Que Adriana Oviedo es la mamá de Ardit. Ah, mirá. Cierto, cierto, sí, sí, sí. Después de mucho tiempo me enteré que era la mamá de Ardit. Soy una descocada. Digo, ay, me gustan todos. ¿A vos te parece? Y sí, bueno. Es que la mayoría me cantan muy bien. Cada uno tiene su estilo, pero en lo suyo son impecables. Y sí, sí. También pisaste los escenarios de... Michelangelo. Había una casa que se llamaba Casa Rosada en ese entonces, que estaba en San Telmo. Y ahí compartí el escenario con Jorge Falcón. Ah, gracias. Que casi me muero también. Viste, también muy buen compañero y muy simpático. Muy, aparte de, bueno, no digamos, la parte cantor, que bueno, ya sabemos lo que él era, ¿no? Sí, 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 la voz que tenía. Pero re lindo. Una experiencia también muy, muy linda. Y en esto que vos decías, bueno, yo no viajo, la nena es chiquita, Mario te inducía a tomar la decisión o te dejaba libre albedrío. No, él me dejaba que yo decidiera. No, nunca, nunca me puso ninguna traba. Al contrario. No, o consejo no traba, ¿no? No, no, no. Por ahí si te conviene no te conviene. No, no, él siempre me fijaba, fíjate lo que es mejor para vos. Siempre me decía eso, ¿no? Pero de las cosas que yo no hice es porque yo no las quise hacer. No es que nadie me haya dicho, no, mira esto, no, aquello tampoco. No, mi nena era chiquita y yo me veía en la obligación de estar con ella. Mira, esto nos da pie porque es tal vez después. Tal vez después, sí. Mírame a los ojos, no temas si hablemos Y después si hay dudas se van a aclarar vos Nunca entendiste cuánto yo te quiero y fue por mi culpa No supe mostrar No digas que es tarde porque no lo sientes Tus ojos me dicen que no es la verdad Por eso te ruego, mírame y hablemos Quiero que despiertes a la realidad Tal vez después Comprenderás todo el amor que hay en mí Tan solo así Sabrás mi bien que mi cariño Es para ti Y jamás habrá fuerza capaz para matar ese cariño Tan solo Dios con su saber lo ha de lograr Tan solo Dios sabrá si debe separar Tan solo Dios y nadie más Te acosan las sombras de oscuros fantasmas Te ciegan los celos y dudas de mí Si abrieras mi pecho entonces abrirlas Cuánto es el cariño que siento por ti Cerrale las puertas a manos de venos Abrí tu ventana al sol del amor Entonces la risa volverá a tus labios Y serás la rosa perfume y color Tal vez después Comprenderás todo el amor que hay en mí Tan solo así Sabrás mi bien que mi cariño Es para ti Jamás habrá fuerza capaz para matar ese cariño Tan solo Dios con su saber lo ha de lograr Tan solo Dios habrá si debe separar Tan solo Dios y nadie más Tan solo Dios con su saber lo ha de lograr Tan solo Dios sabrá si debe separar Tan solo Dios y nadie más Silvia Nieves nos interpretó tal vez después Letra de Roberto Bazán y música del maestro Mario Marmo Yo te voy a llevar ahora Me toca muy de cerca porque Fue el primer invitado del programa de este ciclo Pero hay una etapa en el hotel Sheraton Libertador Hotel ¿No? Sheraton Libertador Hotel Que compartiste escenario con otro cantorazo Con Aníbal Howley Con Aníbal Howley, Mario en el piano y parejas de baile Trabajábamos en el lobby del hotel Y estuvimos muchísimo tiempo Estuvimos como 4 o 5 años trabajando juntos Todos los viernes se hacía el show del Hotel Libertador Kempiski Sí, 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 contó toda la historia Sí, muchos años, muchos años Y la verdad que el haber trabajado con Aníbal Howley Como él tiene, más que nada es como un showman Aníbal, ¿no? Tiene esa impronta de que, bueno Te va transportando en los distintos temas Con las distintas, o sea Tiene muy buen manejo de, ¿cómo te podría decir? De su... De escenario de público De escenario de público Y es como que capta Te capta al público Y a ese público determinado le pone los temas determinados, ¿no? Y yo aprendí muchísimo de él Muchísimo Cómo manejarse con la gente Esa etapa fue cuando hacían en el lobby Las comidas tradicionales, ¿no? No, no, no La gente del hotel Y gente que no era del hotel Que pasaban Sabían que había show de tango Y entraban al lobby Tomaban un café Se quedaban Miraban el show Y después se iban Y los mismos turistas del hotel Es como que el hotel se lo ofrecía A los turistas Y obviamente a la gente que estaba de paso, ¿no? Que caminaba por ahí Por la avenida Córdoba, creo que es Y volvés a tener otra participación con él En el año 1999 En el Bierpalas Sí, ahí con este... Con Mayoral y Elsa María Y... Y el... ¿Cómo se llama? Color tango No me podía acordar Color tango Este... Que estaba capitaneado por Roberto Álvarez Sí, esa fue una experiencia muy linda también ¿Con ellos? ¿Cuánto tiempo lo hicieron? No, no, no Hicimos unas actuaciones nada más Pero bueno Son experiencias, ¿viste? Toda experiencia Es experiencia en la vida Y siempre rodeada con gente grande Y con grosos, sí La verdad que sí Bueno, yo ahora los transporto a todos los oyentes A una época de adolescente Vamos a escuchar a Silvia Nieves Con Quinto Año Nos encontramos a las diez y fue En cualquier lugar La noche de la cena De egresar Y bien entramos al llegar Nos grita su verdad La pila de almanaques de sofacos Y desvinaron los años Aquellos aquellos Soñar era fácil El mundo era nuevo Quinto año Quinto año es una terminal Quinto año es una terminal Hacer el último recreo Como en el punto de partida Tanta gana, tanta vida Tanto adiós Si yo pudiera volver Quisiera las mismas cosas que me dio la juventud El mismo amor, las mismas ansias, esas voces las primeras Que se llenaron de distancia, cerrar los ojos Y estar de nuevo allá en el último recreo Como en el punto de partida, tanta gana, tanta vida, tanto adiós Hoy solo quedan en la mesa, más recuerdos, más ausencias, qué ilusión Quinto año, música de Osvaldo Tarantino y letra de Juan Catavera Hermoso tema que te traslada a la adolescencia Al colegio, esa etapa tan hermosa de la vida Que uno no la disfruta a veces en ese momento Pero después es como que añoras volver al colegio Por favor, que no nos damos cuenta ¿Cuántos CD grabaste? Bueno, en realidad, si hablamos decidí uno solo Que es este, acompañada y sola Que lo vamos a dejar ahora para la etapa del homenaje a Mario Del homenaje a Mario Y bueno, en el año 88 más o menos Después que fallece mi papá Mi papá, toda la vida, él quería producirme un cassette En ese momento era cassette Pero bueno, no lo pudo hacer La vida no le dio tiempo Y entonces yo como homenaje Bueno, me sacrifiqué Porque sabes que todo esto a veces es Es muy a pulmón Tuve a mi mamá Este, apuntalándome Y a Mario Porque en ese entonces yo ya era la novia de Mario ¿No? Y gracias a ellos dos Pude lograr ese cassette que tanto mi papá quería Era como un Un compilado Sí, no, no, no Era un CD que se lo dediqué a él Y le llamé a mi padre Y puse casi todos los tangos que a mi papá le gustaban Y después con el tiempo Carlitos Varela hizo un compilado con diferentes artistas Que llamó esa Diablura Y me incluyó dentro de ese CD Ya eran CD Claro, ya eran CD Así que en realidad son esas tres cosas que hice Pero por una cuestión de que como nosotros nos tenemos que financiar todo A veces se nos hace muy cuesta arriba, viste Vos me estás hablando ahí del año 80 Lo del CD Lo del cassette de mi papá fue en el año 88 Después esa Diablura fue año siguiente Ya en el, creo que fue en el mil y pico Mil novecientos y pico O ya en el 2000, no recuerdo bien Y hace unos años que grabé este Junto con Mario Pero viste que ya este Volver a hacer Volver a tener otros CDs Como que hay mucho, mucho gasto Porque todo lo tenés que hacer a pulmón En esa época costaba Ahora todo es terrible Ahora los valores se fueron a miércoles Viste, entonces bueno Hay una etapa cercana ahora El 30 de marzo ¿Vas a ser jurado? Sí, en Voces de Hoy creo que se llama Sí, 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 Voces de Hoy 2018 Voces de Hoy 2018 Que lo capitanea Hernán Frisera La verdad que, qué linda idea que tuvo Hernán De hacer estos concursos, ¿no? Para ir buscando nuevas voces Y también es una linda idea Porque nos reencontramos con nuestros pares Porque yo voy a estar en ese entonces De jurado junto con Néstor Rolán Y Pablito Maidana Entonces es como que Volvemos a tener esa conexión Que a veces nos vemos y chau, 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 chau Viste, y nunca nos podemos detener A sentarnos y conversar Entonces es como que nos reencontramos Y se va a hacer en Catedral Tango En Timoteo Gordillo Avenida de los Corrales Que es una casa divina Que tienen, este, que yo amo Es una casa que amo Porque ahí hay tango, señor Es la de Daniel Oliveira Y Patricia Duarte Ahí se respira tango Pero por donde quieras Viste Además sabemos que ellos dos Son tangueros de ley Y bueno La tienen reclara En cuanto a lo que es Es tango Y bueno El sonido de Catedral Es maravilloso La parte gastronómica Es imponente Así que Yo siempre lo recomiendo Que vayan Y bueno Y esto de Hernán También es muy Es muy linda la idea ¿Quiénes se presentan? Chicos Este Que ya Han pisado escenarios O pueden ser Este Chicos nuevos No conocidos Sí Se presentan Chicos nuevos No conocidos O chicos que de repente Este Hayan Incursionado En el tema Y quieran participar En este concurso ¿No? Que es más que nada También para poder estar Trabajando en Catedral Y les van a dar la posibilidad De grabar un CD Que viste Que eso ¿Sabés qué importante Que es para Para uno Tener un CD Y propio Y bueno Después de caminar tanto Que uno va a veces Buscando Este Alternativas Para que le den Bolilla Y lo escuchen Y qué sé yo Y bueno La verdad que es una iniciativa Muy linda Muy linda Y nosotros Que Que estamos Un poquitito Este Con un poquitito De autoridad ¿No es cierto? Que Hernán Nos dé esa posibilidad También de poder Este Puntuarlos Y evaluarlos Y evaluarlos Es re lindo Viste Lo que está haciendo Hernán Es digno De admiración Porque no Cualquiera se anima Yo ahora te doy un descansito Mientras tomamos el café Dale Y vamos a la tanda Dale Estamos juntos Todo el año Todo el año AM810 Radio Federal Comienzo de espacio publicitario No ni informa Por este mes Si señor Señora Retirando el pack De cuatro botellas En Martín Fierro 115 Wilde Se lleva Una quinta botella De regalo Recuerde que es Por este mes La promoción Llevando las cuatro botellas Retirando En Martín Fierro 115 En Wilde Se lleva una quinta De regalo Tiene que llamar antes Para inscribirse Son cupos limitados Retirando El producto En Martín Fierro 115 Wilde Avellaneda Se lleva una quinta De regalo En el pack De cuatro botellas Llamar antes Anote el teléfono 011 4353 4881 011 4353 4881 De lunes a viernes A las 20 Bien fortineros Con la conducción De Héctor Aberastain Y Tony Lacana La participación De Hugo Zambrano Y Pepe Alacid Y la imprescindible Presencia De Miguel Palma Escuchanos online En www.810am.com.ar El automovilismo Nacional e internacional Pica en punta En AM810 Boxes Radio Con la conducción De Luciano Kinder Y Germán Litardo De lunes a viernes De diecisiete a dieciocho horas La parada obligada es En Boxes Radio Si querés ser parte de AM810 Radio Federal Mandanos un correo a Administracion Arroba 810am.com.ar Que nosotros nos comunicamos Film de Espacio Publicitario En esta estación Corremos atrás de los hits Y no paramos Y no paramos Hasta atraparlo AM810 Radio Federal www.810am.com.ar Todo lo que vos querés Lo encontrás acá Vení Arrimate Te invitamos a compartir esta charla Con alguien muy especial Que nos brinda su arte A través del 2x4 Así que sentate Pedite un café Que hoy el escenario Se muda a sello de tango Y ahora sí Vamos a hablar del maestro Un tango Vos y yo Espectáculo que en el año 2005 La legislatura autónoma De la ciudad de Buenos Aires Lo declara De interés cultural El maestro Marmo nació En la Patagonia En la ciudad de Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut Un 7 de enero De 1940 Su debut profesional Fue el 24 de mayo De 1955 En la Embajada Artística Del Club Atlético Independiente Pero bueno Acá la tenemos a Silvia Su admiradora Número uno Su mujer Eterna Su esposa Contanos Este Un poquito de Mario El Mario Padre El Mario Y la verdad que bueno Nosotros tuvimos 28 años De convivencia Y en los 28 años Que tuvimos juntos Nunca tuvimos Una pelea Una discusión Y si había Se terminaba en el día O sea Como te puedo explicar No nos pasábamos días Sin hablarnos Y ese tipo de cosas No Al contrario Como padre No puedo decir Absolutamente nada Porque Amaba a sus hijos O sea Yo tengo una hija Y él Tiene dos hijos De un matrimonio Anterior Que realmente Nos llevamos todos Muy bien Supimos Armar una familia ¿No? Y Y Él Este Él siempre presente Fue un padre Siempre presente La verdad que no No puedo decir Absolutamente nada Y bueno Vamos a arrancar Entonces Desde los Comienzos ¿Cómo lo conoces? Lo conozco Cuando voy a Estudio Paraná Viste Me dijeron Anda a Estudio Paraná Sarmento y Paraná Vas a Y ubica al maestro Mario Marmo Ubico al maestro Mario Marmo Cuando lo veo Que nos estrechamos La mano Y yo dije Un electricista Sí Fue Viste Un cimbronazo Qué sé yo Y bueno Yo empecé a estar Con él En Como alumna En el año 79 Y Y la verdad que Una admiración total Una admiración total Venía del folclore Y a mí me costaba Muchísimo cantar tangos Con decirte que Mi primer tango Fue sur Y me tuvo Tres meses Para aprenderlo Porque me decía Que tenía El folclore Arraigado La tonada del folclore Claro Que tenía La tonada folclórica Y el tango No es folclore El tango Es tango Entonces me tuvo Tres meses Y yo ya le decía A mi papá No quiero saber Más nada No voy más Y mi viejo Me decía No Vos tenés que seguir yendo Porque ese profesor Te va a enseñar Y sí Todo Me ha enseñado Todo Y de la etapa De alumna Hasta que se ponen De novio Y claro Fue en el 87 Del 79 Recién nos pusimos De novio en el 87 Ah bastante Sí Lo que pasa que Tenemos una diferencia De edad Él me llevaba unos años Entonces él No me decía nada Porque decía Que se va a fijar Esta chica Jovencita En un hombre Más grande Y yo pensaba Lo mismo Es grande Que se va a fijar En una chica Sin pensar Que los dos Estaban pensando Lo mismo Lo mismo Hasta que un día Se dio Y bueno Por esas cosas De la vida Viste Este Y bueno Y seguimos Adelante 28 años Formamos nuestro hogar Tuvimos nuestra hija Y Y bueno Él se armó Su estudio En nuestra casa Y tenía Alrededor de No sé si Creo que más de 50 alumnos Era una cosa increíble Sí Vos escuchás Este A uno de los alumnos Cantar Y vos decís Es alumno de Mario Tenía un sello No sé Un sello Que 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 marcaba Que eran alumnos De él Sí Una cosa increíble Y Sus alumnos Han quedado Muy devastados Después de la pérdida El maestro Venían a mí Y me decían Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién? Había que Hay que superarlo Como maestro Mario Y cómo era Era muy Estricto Él era exigente Cuando veía Que el alumno Tenía condiciones Y muy buenas condiciones Trataba de Desprimirlo Al máximo Y este Pero él tenía Pero él tenía Una forma Que era Tan especial ¿No? De marcarnos Las pronunciaciones Y en vez de decir Una Tenés que decir Una ¿Cómo? Una Una ¿Qué? ¿Entendés? Y como eso Bueno Un montón de cosas Y te taladraba Como el lorito ese ¿Viste? Ese lorito que te taladra El cerebro Bueno Él Era así Era muy exigente En ese sentido Pero más bueno Que el pan Buenísimo Exigente y cálido A la vez Muy cálido Sí Muy cálido Aparte No te podías enojar Con él Porque cuando él Te decía algo Te lo decía Con respeto Con dulzura ¿No? Muy buena persona No con autoritarismo No, no, no Para nada O te decía Mira A mí me parece tal cosa A ver ¿Por qué no lo haces así? ¿Vos qué opinás? Y vos Lo escuchabas Y decían Pucha Tienes razón Y bueno Después lo terminabas Haciendo como él te decía Y no te Y no te iba mal Bueno Yo ahora Los voy a deleitar Para que escuchen Al maestro Mario Marmo Con Chique Y no te voy a decir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y escuchamos, chique, un tema de Ricardo Briñolo en la mano de el maestro Mario Marmo. Una breve reseña quiero hacer del maestro que formó parte del cuarteto típico Los Cuatro Haces dirigido por Rafael Roca en Actos Vivos. Muchos cines, radio Mitre, Radio Belgrano, Radio El Mundo. Desde 1958 a 1960 trabajó en la confitería El Olmo de Plaza 11. En 1961 emprendió una gira de 90 días junto a Guillermo Rico. En 1964 a 1966 armó una nueva agrupación musical, Las Estrellas del Ritmo, que tocaba además de tango, música tropical. Acompañó al gran coreógrafo y bailarín Santiago Ayala, el chúcaro, y a su compañera Norma Viola. Y formó parte del film Un Italiano en Argentina con Vittorio Gassman, Silvana Pampanini y la actriz argentina Nelly Paniza. Así es. Hasta en el cine también estuvo. Hasta en el cine estuvo el maestro. Lo que yo no sabía es lo de la música tropical, que se había dedicado. Mario tocaba todo. Todo. Pero todo maravillosamente bien. Pero después su pasión fue el tango. Y ya después no tocaba otra cosa. Pero a veces lo obligábamos, porque tenemos una peña, tenemos una peña también con él. Y a veces lo obligábamos, que está el maestro Tony Gallo, que también toca folclore, que Tony es un lujo de persona y de músico. Y lo obligamos a tocar este... y se prendía. Sí, se prendía. Se prendía y le gustaba también. Una de las últimas veces que estuve con él en el Tortoni, me acompañó Merceditas. Yo no podía creer. Y ahí a vos también te salió el folclore. A mí me salió de vuelta el folclore. Con el trío Marmo y el Quinteto Buenos Aires 5. Sí. ¿Qué recuerdo tenés vos ahí? ¿En esa etapa estuviste junto con él o...? Sí, sí. Sí, yo siempre estuve con ellos y trabajando en los diferentes lugares donde nos contrataban, ¿no? El trío, para esa época, era uno de los mejores tríos de Buenos Aires. Maravillosos. Los contrataban de todos lados. Y era la agrupación formada por Carlos Piña, en bajo, Miguel Marmo, que era el hermano de... Y Mario Marmo en el piano. Eran un trío, pero extraordinario, que todos los cantantes decían... ¿Quién acompaña? ¿Está el trío Marmo? ¡Joya! No, con el trío Marmo no hay ningún problema. Y no había ningún problema. Y este... Pero Mario era tan amante de todo esto que, bueno, junto con Carlitos Marani, que era el dueño de Estudio Paraná, tuvieron la... Esa impronta de formar un quinteto, al cual le llamaron Buenos Aires Cinco, que también estaba con su hermano, este... Con Carlitos Piña, y después una guitarra eléctrica, y segundo banderío, que en este momento no recuerdo los nombres. Y, bueno, empezaron a hacer, este... Giras por el interior del país, tanto del norte como del sur. Y tenían dos vocalistas masculinos, y después se incorporaron dos femeninos, y en el femenino estaba yo. No sé por qué el maestro siempre me incluía a mí. ¿Te eligió, no? No sé por qué. ¿Te eligió para todo? Me eligió para todo el maestro. Pero, bueno, después el quinteto, cada uno, viste, fue haciendo su historia, y es como que un músico iba a otro lado, y para volver a armarlo se complicaba. Después vinieron otros músicos. Pero, bueno, este... Lo que se podía hacer, se hacía, claro. ¿Eso en qué año fue más o menos hacer? Y el quinteto habrá sido también en el 80, 90, en el 2000. Pero después, cuando se surgía algún show donde tenía que llevar quinteto, él te armaba el quinteto. Donde surgía un show donde tenían que llevar trío, él armaba un trío. Le pedían voces, llevaba voces. Le pedían bailarines, tenía sus bailarines. Entonces, lo iba armando de acuerdo a lo que le pedían. Bueno, yo ahora te voy a llevar a Dubái, pero antes necesito hacer una venta. Dale. Llegó el momento de las mascotas. En Veterinaria Maure contás con médicos veterinarios, profesionales calificados, con ferviente dedicación, y que tienen clínicas, cirugía, baños y peluquería, vacunas y muchos mimos, que es lo más importante. Guillermo, Juan y Pablo te esperan en Cabildo 322, Veterinaria Maure. Y si querés comer algo, pizza y empanadas caseras, para pasar un rato en familia, Pizzería Valentín, 65 años de la mejor pizzería de barrio, en Chacabuco 437, Vicente López. Atendida por Rafael, un tanguero de ley. Y en cualquier momentito damos los nombres del sorteo de los kits para tus mascotas, perros y gatos. También el maestro llevó el tango a Dubái, a Alemania, Corea. Ahí tenemos una anécdota. A ver. Estaba trabajando en el hotel Kempiski con Aníbal Jaule. Entonces, un día Jaule le dice, mira Mario, está la posibilidad de viajar. A tal lado, ¿no? Sí, le dijo a Mario, ningún problema. Entonces viene y me dice, vos sabés que me habló Aníbal. Y me dijo que está la posibilidad de ir a Uruguay. ¿A Uruguay? Sí, dice, pero no, tres meses. Uy, qué bueno. No hay ningún problema porque yo me tomo el barquito, vengo para casa, después vuelvo, vuelvo a casa, después vuelvo otra vez a Uruguay, no va a haber ningún problema. Ya lo escuchó la última sílaba. Cuando viene, dice, Borda no era a Uruguay. Dijo, ¿dónde es? Dubái. Digo, ¿qué charquito vas a cruzar acá? No vas a poder cruzar ningún charquito. Así que, bueno, ya había dado la palabra y él era una persona que cuando te decía algo, así les hubiese salido un trabajo que le redituara el triple, no lo agarraba. Tenía palabra. Él tenía principios y tenía palabra. Por eso la gente lo quiere tanto, ¿entendés? La gente lo amaba, Mario. Era una persona que no estaba con vueltas, no andaba con vueltas. Siempre muy honesto, muy recto, muy honesto. Y bueno, se fue tres meses. Nosotros con Minera caminábamos por las paredes, ¿viste? Claro, decís que en ese entonces nos pusimos a arreglar la casa y que teníamos los albañiles en casa y bueno, más o menos nos fuimos distrayendo un poco. Pero bueno, Minera se paraba en la camita y decía, yo quiero a papá, yo quiero a papá, extraño a papá. Era chiquita, tenía seis años. Y después en la música la llevó a Alemania, a Chile, a Corea, a Brasil, Uruguay. No sé si me queda algo más. Creo que ya los dije todos. Sí. Creo que sí, yo te pregunto a vos por qué. Y bueno, y como te dije antes que se fueron toda Argentina, el norte y el sur de Argentina lo conocen prácticamente todo, llevando el tango, ¿no?, a los distintos escenarios. Pero el país lo recorrió de punta a punta. Sí, 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 sí. Vamos a escuchar un poquito más del maestro Mario Marmos con Nocturna. Nocturna, nocturna, nocturna. Nocturna, nocturna, nocturna. Nocturna, 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 nocturna. Nocturna, nocturna, nocturna. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! AM 810, Radio Federal, www.810am.com.ar Bienvenido. Bienvenido. Comienzo de espacio publicitario. El automovilismo nacional e internacional pica en punta en AM 810. Boxes Radio, con la conducción de Luciano Kinder y Germán Litardo. De lunes a viernes de 17 a 18 horas. La parada obligada es en Boxes Radio. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, Boca es pasión de multitudes. Una pasión total. Pablo Aranda y un destacado equipo periodístico te informan todo sobre el mundo genérico. Con notas, entrevistas, opinión, debates, concursos y mucho más. Si querés ser parte de AM 810, Radio Federal, mandanos un correo a administración arroba 810am.com.ar que nosotros nos comunicamos. Film de espacio publicitario. AM 810, Radio Federal, www.810am.com.ar Flor de Estación. Flor de Estación. Vení, arrimate. Te invitamos a compartir esta charla con alguien muy especial que nos brinda su arte a través del 2x4. Así que sentate, pedíte un café, que hoy el escenario se muda a sello de tango. Y lo escuchamos al maestro Mario Marmo con Nocturna, un instrumental de Julián Plaza. Estás casada con Mario, te casaste el 14 de diciembre del 88. Bueno, ya algo nos dijiste que con él tenés una hija y él tenía hijos de su anterior matrimonio. Pero también quiero que nos hables de Mario, director artístico de la Semana de los Cafés. ¿Cómo llegan a eso? A través de Daniel Oliveira. Daniel Oliveira los convoca, lo convoca Mario, para que sea el director artístico de la Semana de los Cafés, que está capitaneado por Ubi Magaría, de allá de Córdoba, de Marcos Juárez. Y la verdad que a él le encantaba ir para allá. Le encantaba cuando... Siempre estaba esperando la Semana de los Cafés para ir con su trío, ¿no? Por lo general iba Tony Gallo y Carlitos Piña. Y la pasaba re lindo, porque encima de hacer lo que tanto a él le gustaba era como que era su descanso, porque él se levantaba y no paraba hasta la noche de dar clases. A veces yo le decía, pero tenés que comer al mediodía vos. Y por ahí un ratito picaba algo, porque eran muchos alumnos los que él tenía, muchísimos alumnos. Y a veces él no tenía horarios y cuando llamaban parecía que fuese un antipático, pero no es que era antipático, no tenía horario y... Hasta a veces los días de fiesta él los trabajaba y yo un día le dije, no, pero no puede ser. El día que es, un 25 de mayo, el primero de... el día del trabajo. El primero de mayo. Vos tenés que tomártelo porque tiene que hacer tu descanso. Y bueno, le decía que yo lo obligaba. Lo convenciste un poco, sí. Sí, lo convencí. Después últimamente se tomaba los días esos de fiesta, porque no puede ser. ¿Se sentiría un domineo? No, 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 no. Porque después él decía, la verdad que me hizo bien descansar. Y claro, ¿viste? No se puede estar todo el día. Lo que él amaba tanto, la música, el descanso era ese estar con la música. Pero no, el cuerpo... El cuerpo te pasa la factura. Aparte, él terminaba de dar clases, se cambiaba y se iba a la casa del tango, o tenía un show con alguno de los alumnos, o se iba a, qué sé yo, a la biblioteca café, o diferentes lados. ¿Entendés? Entonces no descansaba nunca y se acostaba muy tarde y después se tenía que volver a levantar temprano para volver otra vez con la rutina de los alumnos, que era su vida. Era su pasión tocar el piano y estar con sus alumnos. Amaba a sus alumnos. Por eso lo siguen amando a él. Se nota en los comentarios, en todo lo que... Cuando yo estuve buscando la información del maestro, no hay un comentario. No, no. Ni lo va a haber. Pero abundan, abundan. O sea, en cantidad. En cantidad. Es impresionante. Y bueno, es lo que ha sabido cosechar a lo largo de su vida. Yo siempre digo, el que hace el bien va a recibir eso a la larga, ¿viste? Y él fue una persona muy buena. Muy buena y... siempre dispuesta al otro, ¿no? Siempre tratando de complacer al otro, amén de él, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. Pero bueno, por eso lo quieren tanto. Y lo extrañan. Me van a criticar. Yo siempre digo que la cara o los ojos es el reflejo del alma. Y se nota por las publicaciones que yo veo, todo en YouTube, cuando él está en algún espectáculo. Nombre bueno. Sí. La carita lo vendía. Sí, sí, por Dios. Pero bueno, me voy a recibir un palo por eso. Sí, no, no. La imagen es... Muy buena. Muy buena persona. Muy buena persona. Yo los voy a invitar a una pequeña tanda y después vamos a volver con algo un poquito emocionante. Bueno. AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Bienvenido. Bienvenido. Comienzo de espacio publicitario. El automovilismo nacional e internacional destacado equipo periodístico te informa todo sobre el mundo con notas, entrevistas, opinión, debates, concursos y mucho más. Si querés ser parte de AM 810 Radio Federal, mandanos un correo a administración arroba 810am.com.ar que nosotros nos comunicamos. Fin de espacio publicitario. AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Flor de Estación Flor de Estación Y estamos volviendo de las tandas publicitarias. Les recordamos los teléfonos. 4-6-41-39-20 4-6-32-98 porque ya estamos por dar el nombre de los ganadores. Y ahora los quiero hacer escuchar este fragmento del homenaje al maestro Mario Marbo. Es un homenaje que le están viniendo a una de las personas más queridas que tiene el ambiente artístico, el ambiente de música, el ambiente de tránsito. Creo que el ser humano tiene ciertas bendiciones en esta vida, en este pasaje tan chiquitito que tenemos por la vida. Una bendición que tuvo Daniel Oliveira hace 40 años fue conocer a este señor que tengo al lado mío que se llama Mario Marbo. Hay un montón de casas en Buenos Aires que están mejor ubicadas y nos enalteció, nos enorgulleció a Castelar el Tango que estos 60 años nos vetezca acá. Se los quiero mucho. Mucho. Y quiero agradecerles a todos ustedes porque están y no me quiero emocionar. Porque me acompañan y como me acompañan a él, también me acompañan a mí. Bueno, este fue un pequeño fragmento de este video, de esta filmación que está en YouTube que se le agradecemos al señor Daniel Silva. Sí, un tipazo, Dani. Un excelente cantor, alumno de Mario y bueno, la verdad que cuando necesito algo él siempre está y la verdad que no le voy a terminar de agradecer nunca. Una de las cosas que te quería decir es esto. Yo estoy bastante contenta, orgullosa, re feliz porque se lo ha sabido homenajear al maestro en vida. ¿Viste? Él cuando cumplió los 50 años con el tango, sus alumnos le organizaron una fiesta en la casa del tango. Tuvieron que abrir las puertas porque llegaba la gente hasta el final, hasta la entrada de la casa del tango. cuando cumplió los 60 años con el tango lo mismo, catedral, tango, estaba repleto y la gente de pie, parada y todos los cumpleaños los alumnos le organizaban sus cumpleaños. Eran la cita de todos porque nos reuníamos todos para festejar y eran sus alumnos que me venían a mí y me decían, me mostraban la lista de los alumnos y empezaban a llamarse entre ellos y organizaban los cumpleaños. Y una de las anécdotas muy lindas que tengo que creo que Mario se lo ha llevado con él fue un día del maestro yo siendo cómplice de esto que te voy a contar le tocan el timbre y le dice hola Mario soy Don Pablo Don Pablo era el afinador de piano dice te traigo el piano digo ¿qué piano? Don Pablo pero usted me viene a afinar el piano si ya me lo vino al final no, no, no te traigo el piano pero bueno podés salir le dice Don Pablo cuando sale se encuentra con un piano nuevo que le habían comprado los alumnos yo había me agarra ganas me emociono porque me acuerdo de su cara y me acuerdo de sus lágrimas y eso no se lo gana a cualquiera eso no se lo hacen a cualquiera y el sacrificio de los alumnos o sea que sus alumnos o sea el piano que él tenía en el estudio de él que siempre decía que lo iba a cambiar ese piano se lo lleva Don Pablo le traen el otro piano pero la diferencia la habían pagado sus alumnos viste y eso no se lo hacen a cualquiera y así y así eran siempre el agradecimiento de los alumnos hacia él por todo lo que él les brindaba por todo lo que él les daba por todo ese cariño que siempre les brindó a todos y esa era siempre decíamos y los alumnos me decían que Mario era Juan 23 claro porque cada alumno cuando iba a tomar su clase tomaba la clase pero se ponía a hablar con el maestro se ponía a hablar con el maestro y se ponía a hablar de sus cosas estaba la separada estaba la 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 qué sé yo que había tenido problemas con la mamá estaba la que tenía tenía problemas con el hijo y Mario era el receptor de todo eso viste y después venían a mí y me dicen ¿no te dijo Mario tal caso? no no me dijo nada y yo me enojaba Mario no me dijiste nada porque él no hablaba lo que hablaba con su alumno quedaba en él y no lo contaba pero no se le decía absolutamente a nadie entonces por eso ha sido tan 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 querido viste y yo yo me emociono porque porque tuve la verdad que tuve una persona al lado maravillosa entonces la pasé mal en el momento que me pasó lo que me pasó porque vos decís y ahora a qué y ahora a un montón de cosas pero pero lo que yo he vivido con él como marido como maestro como músico y como padre eso no se puede borrar no eso me va a quedar para siempre he tenido una muy buena persona un maravilloso ser humano al lado mío y de eso estoy re feliz lo que me toque vivir a partir de ahora y bueno es mi destino es tu destino viste y lo que venga lo voy a aceptar porque es mi destino y si no viene nada y me tengo que quedar sola y me tengo que quedar sola porque también es mi destino pero lo que yo ya viví lo viví quien te quita esa felicidad no me lo va a quitar nadie no y bueno da para escucharlo al maestro con nostálgico vamos con este tema de Julián Plaza Música ¡Gracias! 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 Y regresamos de haber escuchado Nostálgico de Julián Plaza Voy a pasar los números, los nombres de los ganadores del sorteo de Veterinaria Maure Verónica Leguizamón, Nora Lotero, Carlos Rodríguez y Juan Benítez Así que los vamos a estar llamando en un ratito para que vayan a retirar los kits para sus mascotas Pero de todos modos, si quieren llamar para saludar, 4641-3920 y 4632-98 Ahora te vamos a seguir escuchando Silvia con dos interpretaciones más Pero le quiero dar un cierre que son tus palabras Estas las saqué ahí de una nota para el maestro Mario Marmo Ha realizado una importante tarea docente y contó con un amplio alumnado producto de su capacidad didáctica, su honestidad, hacia su forma de sentir el tango y su dedicación personalizada Pero por sobre todas las cosas, un hombre de bien, muy dedicado a su familia, un incansable trabajador y alguien muy querido en el ambiente Mario Marmo, 7 de enero de 1940, 26 de noviembre de 2016 Estas palabras fueron tuyas para la página de Todo Tango Así que preferí decirla yo porque estás emocionada y no quiero entrar en eso porque si no vamos a ser dos las que estamos llorando y no puedo sacarte después de ese paso Ahora te vamos a escuchar con el tango Esperá que lo tengo acá en el CD que me obsequiaste gentilmente Que es del maestro, ¿no? Sí, Vivamos Nomás Vivamos Nomás Y Héctor Negro Y Héctor Negro, lo escuchamos Vivamos Vivamos, muchacha, que un tiempo agoniza Y al tras de la muerte no hay nada que ver Se derrumban mundos de farsa y cenizas Y nosotros somos el mundo también Bebamos un trago de bruja tibieza Que el vino regresa y el humo se va Dejemos de lado la absurda tristeza Vivamos ahora Vivamos ahora Vivamos Nomás Vivamos Nomás Dale cuerda a la esperanza Que si el sol no nos alcanza Inventamos otro sol Vivamos así yo Yo también estuve triste Yo también estuve triste Y ese beso que me diste Por mi sangre se subió Vivamos Nomás Que detrás de la mentira Hay un pibre que nos mira Y hay un mundo que es mejor Vivamos, muchacha, que el viento regresa Y crece en el alma la fiesta mejor Celebremos pronto la luz que ya empieza Y busquemos juntos la miel del amor Alcemos el canto por los que se fueron Limpiemos la vida por los que vendrán Subamos el cielo de los que creyeron Vivamos ahora Vivamos Nomás Vivamos Nomás Dale cuerda a la esperanza Que si el sol no nos alcanza Inventamos otro sol Vivamos así yo También estuve triste Y ese beso que me diste Por mi sangre se subió Vivamos Nomás Que detrás de la mentira Hay un pibre que nos mira Y hay un mundo que es mejor Bueno, y ahora sigue otro Este tema vos me decís que también es de Mario ¿Y cuál? ¿El que vas a pasar ahora? Vivamos Nomás Hector Negro y Mario Marmo Sí Y el que te quiero escuchar y que te escuchen los oyentes Que es de Curio y Valcarce Cuando caigan las hojas Y vamos, que caigan las hojas Música Cuando caigan las hojas del otoño nuevo Y yo Esté a solas sin tu nombre bueno Entre el cortejo lento de las horas Que no pasan más Que enorme La angustia De la soledad De la soledad Entonces Nunca tanto como entonces Como un duende enloquecido Se alzará Mi dolor perdido En un llamo En un llamo Contenido El recuerdo De tu amor Volverá 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 Por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas Y no estés contigo Mira la ronda De mi pensamiento Como alma en pena Como hoja de viento Llamándote Llamándote El recuerdo de tu amor volverá, volverá por lo que hemos vivido Cuando caigan las hojas y no estés conmigo Irá la ronda de mi pensamiento como alma en pena, como hoja de viento Travándote AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Forma parte de la estación que más te busco Si querés ser parte de AM 810 Radio Federal Mándanos un correo a administración arroba 810am.com.ar Que nosotros nos comunicamos Y te tengo que decir que recién acaba de llamar Graciela Barrios Ah, que tal, un besito, un abrazo Te manda saludos, está escuchando el programa Y le avisamos a nuestros oyentes que es nuestra próxima invitada del lunes que viene Ah, muy bien, bárbaro Te doy para elegir, aunque estuvimos chusmeteando acá mientras escuchábamos No escuchamos tanto el tango Estábamos chusmeando, chusmeando ¿Te parece que escuchemos Rebeldía? Sí, cómo no Y seguimos por nuestra cuita Dale Con las manos rojas de apretar el corazón Ahogando un grito sordo de rencor Rebelde como el agua Frente al fuego como el mar Frente a las rocas Hoy me revero Con tu amor Tirano que no sabe de razón Rebelde con mi propio corazón Te pido que te vayas Que me dejes, que te alejes De una vez Será mejor Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte a seguir Siendo un fantoche solo por verte No, déjame por favor Hoy se reveló mi amor Sin pedirte nada Te entregué mi corazón A cambio de migajas de tu amor Gasté mi corazón Y mi fortuna entregada a la locura De amarte tanto Pero ha sido inútil recibir Por tanto amor Desprecio, falsedad y humillación Por eso es que te pido Que te vayas, que te alejes De una vez Será mejor Sé que lloraré después Que jamás te olvidaré Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz Cuánto extrañaré tu amor Pero es preferible más perderte a seguir Siendo un fantoche solo por verte No, déjame por favor Hoy se reveló mi amor Rebeldía Tango de Blanco y Rubens Este CD que se llama Acompañada y sola Que lo realizó Silvia Nieves Y el trío Marmo ¿En qué año lo editaron esto? Y esto ya tiene unos añitos No recuerdo si es 9 o 10 años 9 o 10 años Sí, 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 fácil Pero para darle el cierre al programa A este homenaje al gran maestro Mario Marmo A tu presencia Silvia Nieves Hablanos un poquito del espectáculo del Tortoni Ah, bueno, sí, cómo no Ese es un espectáculo que se llama Un tango, vos y yo Lo iniciamos allá por el año 82, 83 Junto con Mario Y en ese entonces estaba el quinteto Con cuatro voces Viste que hablábamos de eso A Mario siempre le encantaba Todo lo que era dúos, cuartetos, tríos, coros Le encantaba todo ese tipo de cosas Y lo hacía muy bien Muy bien Y sabía elegir las voces Los tenores, los agudos Los sopranos Sabía elegir todo Este, bueno Teníamos un cuarteto de voces Y empezamos con este espectáculo Un tango, vos y yo Después, este, bueno Es como te dije Que viste que cada uno va haciendo su historia Cada uno va por un camino Por otro Algunos quisieron ser solistas Bueno Se reduce Y se forma un trío Con dos voces Y empezamos a trabajar en En la sala Alfonsina Y en realidad Hace 23 años que estamos en la sala Alfonsina Siempre capitaneado por Mario Porque fue su creador Director musical y creador Y después Y después quedé yo sola Al mando del espectáculo Y así que estamos con un trío Que está Pablito Valle Norberto Tito Bío Carlitos Piña En la parte musical Jessica y Fabián Que son mis bailarines de siempre De siempre Unos chicos maravillosos Y talentosos Y yo Y seguimos Adelante con el espectáculo Ella lo dice humildemente Y yo Le tiene que ver la cara Y yo Y bueno, sí Yo solo no hago nada Sin ellos Y ellos sin vos No, ellos sin mí Sí, porque pueden venir Distintas Este cantante Pero este espectáculo en sí No, pero este espectáculo Tiene el sello Mario Marmo Y punto Seguro Yo lo sigo adelante Porque tengo que seguir adelante Y porque no me queda otra Que seguir adelante Pero hace 23 años Que estamos Con este espectáculo Que como vos dijiste al principio Que está declarado De interés cultural Por la legislatura autónoma De la ciudad de Buenos Aires Esto fue en el 2005 Ese es otro reconocimiento Que se llevó Mario Viste Porque las lágrimas de ese día No me las voy a olvidar No Porque fue un premio A tanto talento Y a tanto esfuerzo Que ha hecho Silvia Humildemente Espero Que te haya agradado Este homenaje Que le hacemos A Mario Marmo Yo estoy muy agradecida A todos A todos los que se acuerdan De él Les agradezco Enormemente Porque es El premio A lo que ha sabido Sembrar a lo largo De su vida Le agradecemos Te agradezco tu visita A los oyentes Y los esperamos El próximo lunes Dios mediante AM 810 Radio Federal www.810am.com.ar Forma parte De la estación Que más te gusta CoD Por la estación Gracias por ver el video.